Este amor imposible que me está matando Este amor imposible vive aquí en mi mente No sé cómo llegó a ser parte de mi vida Tú eres el de la puta prohibida Este amor imposible tengo que olvidarlo Para vivir tranquilo el resto de mis días Es dura realidad, nunca podrás ser mía Desgraciadamente eres parte de otra vida Amor, amor imposible Yo sufro al recordarte y no puedo olvidarte Amor, amor imposible Tú eres el edén, la puta prohibida Amor, amor imposible Me estoy consumiendo de no poder tenerte Amor, amor imposible Este amor imposible tengo que olvidarlo Este amor imposible que me está matando Este amor imposible vive aquí en mi mente No sé cómo llegó a ser parte de mi vida Tú eres el edén, la puta prohibida Este amor imposible tengo que olvidarlo Para vivir tranquilo el resto de mis días Es dura realidad, nunca podrás ser mía Y desgraciadamente Desgraciadamente eres parte de otra vida Amor, amor imposible Yo sufro al recordarte y no puedo olvidarte Amor, amor imposible Tú eres el edén, la puta prohibida Amor, amor imposible Me estoy consumiendo de no poder tenerte Amor, amor imposible Este amor imposible tengo que olvidarlo Amor, amor imposible Amor, amor imposible Amor, amor imposible Yo sufro al recordarte y no puedo olvidarte Amor, amor imposible Tú eres el edén, la puta prohibida Amor, amor imposible Me estoy consumiendo de no poder tenerte Amor, amor imposible Este amor imposible Tengo que olvidarlo Amor, amor imposible Amor, amor imposible Amor, amor imposible Amor, amor imposible Amor imposible Amor imposible